Ese tema, cuéntanos un poquito de esa historia, Eddie, que nos dijiste que este es un tema que es muy conocido en muchas partes del mundo, menos aquí. Sí, bueno, primero que todo, saludos, gracias por siempre el abrazo afectivo, con el cariño de siempre y nosotros siempre dando vueltecitas y brincando. A dormir juntitos es un tema grabado en 2005, Jochi, donde fui invitado con mucho cariño por una gran artista venezolana que se llama Liz Freites, ex cantante del grupo Los Melódicos de Venezuela, muy querida. Liz me llama, Eddie, quiero grabar un tema contigo, yo tenía múltiples canciones súper pegadas en Venezuela, quiero grabar un tema contigo, Eddie, porque te queremos en Venezuela, tal cosa, tal cosa. Y yo le dije Liz, con mucho gusto, pero déjame producir la canción, haz lo que tú quieras, Eddie. Me encargué, me reuní con mi equipo aquí, Jochi, llamé, llamamos a Alejandro Martínez, el autor de la canción, y a Edwin García, productor de Pégame tu vicio. Sí, sí, Edwin, cómo no. Y hicimos la maqueta, buscamos una joven aquí cantante, hicimos el demo de las voces, le encantó, se grabó, se lanzó la canción. Ella trabajó inicialmente en Venezuela, la canción de Don Mejontito, porque la canción era de ella, yo era su invitado. Jochi, la canción empezó con una pegada extraordinaria, poderosísima en Venezuela, se pasó para Colombia, se pasó para toda Centroamérica, toda Latinoamérica. Y hoy día, a Don Mejontito, si tú me preguntas, Jochi, cuál es más súper éxito, porque la canción también es mía, yo soy parte de ella. ¿Cuál de, de, entre, tú eres ajena, Eddie Herrera, y a Don Mejontito, cuál es más éxito en el mundo? Yo no te puedo decir. ¿Cómo? A ese nivel, a ese nivel, inclusive yo digo, en un show, por ejemplo, en Guatemala, ahora, el miércoles pasado que estábamos allá, hay quien quiere cantar conmigo a dormir juntitos, Jochi, y yo te puedo subir ahí, cinco muchachas, a cantar a dormir juntitos, random, así. Y yo no te puedo explicar, o sea, no hay un rincón en el mundo que esta canción no sea un súper éxito. Y solamente en Dominicana, en aquel entonces, no se promocionó la canción, por un asunto técnico, vamos a decirlo. Sí, técnico, sí, correcto. Entonces, esta vez, ¿por qué con Miriam Cruz? Miriam Cruz, aparte de la relación, es una mujer demasiado querida en Latinoamérica también. Bien, somos ultra amigos y su equipo, y ella fue invitada a mi espectáculo agradecido del Lehman Center del pasado marzo en New York. Y yo dije, canta conmigo a dormir juntitos, Miriam, le encanta también. Cantó a dormir juntitos conmigo y cantó otras canciones de ella. Y esa grabación que se hizo en Pro Tour, del espectáculo, en vivo, es este producto que estamos promocionando por primera vez en República Dominicana con Miriam Cruz. Pero volvieron a grabar la canción. No, esa grabación es lo que pasó en el espectáculo. En serio, pero suena muy bien. Pero se grabó a canales y se mezcló y todo. No, pero vamos a verla, vamos a verla, por favor, vamos a verla a dormir juntitos. Ahí está, Eddie Herrera con Miriam Cruz. Qué bellas. No, pero está muy bien, muy bien. Y me gusta porque tiene como ese sello de Eddie Herrera. Sí. Eso es muy importante también. Y el sello, bueno, Edwin García, productor de toda la vida, de la gran mayoría de mis éxitos. A quien le mando un fuerte abrazo, reside en Miami, pero siempre estamos conectados. Ah, no sabían. Sí, sí, sí. Él está prácticamente erradicado en Miami, viene mucho a Dominicana. Pero definitivamente que sí que quiero también, por supuesto, dar un abrazo gigantesco a mi querida Diva, a la Reina, Miriam Cruz, que siempre está. Estamos siempre juntos en diferentes, en múltiples eventos a nivel internacional. Y la verdad, estuvimos en Perú, una gira bellísima que hicimos. O sea, ella, obviamente, gira de Miriam Cruz. Sí. Y yo también, la mía, hace un mes coincidimos en el aeropuerto. Mira, te quiero, mi corazón. ¿Ustedes no habían grabado juntos? Primera vez que grabamos una canción. Oye eso. Bueno. Suena súper bien las voces, porque ella tiene una voz espectacular y tú dices, quítate. Pero la mezcla suena súper linda, de verdad que sí. Eddie, tú sabes que a mí me encantaría, sabemos que estás promocionando esta canción, que está chulísima, hacer un interludio. Porque yo siempre quiero como que la audiencia se quede con algo interesante. Y hay algo en tu carrera que me llamó mucho la atención, que fue un desprendimiento de ego. Cuando sales de la orquesta de Wilfredo Vargas, tu carrera no despegaba. Sí. No terminaba de despegar, no dio el impacto que tú andabas buscando. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque me gustaría que el amor, el doble jota, los más jóvenes, que son los más jóvenes aquí del grupo y también la audiencia. Escuchen eso que tú hiciste, que fue lo que hizo que tú despegaras en tu carrera. Sí. Muy buena pregunta. Y la verdad que yo siempre, primero te respondo con esta frase que la llevo en mi corazón siempre y la aplico diario. Yo soy de los que siempre he pensado que las cosas siempre es bueno que se hagan paso a paso, escalón por escalón. Cuando tú quieres subir escalones corriendo como los carajitos. Sí. Que brincan de un escalón a un quinto, o sea, te puedes romper la quijada. Entonces, me remení, dije, algo está pasando en esos primeros años. Yo salí en el 90 de la orquesta. Yo salí con mi proyecto de Edi Herrera en el 90. Y luego yo veía, la vieron, muy local, como digo yo, muy regional, Jochi. Pero no, eso que yo pensaba que iba a pasar conmigo a nivel internacional por la carrera que tuve con Wilfrido, que donde quiera que iba me conocían, el jardinero, el del Curly, el Alto, el que se yo qué, el Dominic and York, me decían que yo no era así. Yo pensaba que yo iba en coche, Jochi. Ah, no, pero eso es un cheque al portador porque me conocen en Latinoamérica. No. Claro. Y pasó lo que tú acabas de decir. No empezaba a volar, no empezaba a salir de República Dominicana. Entonces, el corte promocional y de grabaciones de Edi Herrera eran muy románticos. Eran más románticos y menos bailables, sabrosos. Y la ropa, y la ropa. Y la ropa era trajes, siempre muchas corbatas. Muy formal. Pantalones con el filo planchadito. Sí, sí, sí. El cuello, la corbata y siempre muy formal. Hola, ¿qué tal, amigos? Y yo dije, hay una vaina. Algo está pasando. 93, 94, 95. Hicimos una encuesta a papel así. A papel. Que no había redes. 10 preguntas. Y mandamos al equipo mío para las esquinas. Para la calle. Mire, ¿cómo le gustaría ver Edi Herrera? Menos formal, que se yo qué. Más bailable, más que se yo qué. Canciones de corta vena o igual romántica. Todas las preguntas, oye, decían lo opuesto a como yo estaba trabajando. Ya. Entonces yo dije así, ah, pero en un momento. Déjame ponerme una gorra cruzada para acá. Déjame ponerme el pelo que se yo qué. Déjame poner una chivita. Déjame ponerme pantalones rotos, jeans, apretados. Un tigre. Sí, sí, sí. Pero tranquilo, escondido. Oye, cambié poco a poco. Normalmente empecé a cambiar, cambiar. Y fue cuando vino Carolina, la bailadora. La bailadora me dio un empujón. Demasiado niña. Pero fue, el cambio fue con Demasiado Niña. Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo. Oye, Melvin Rafael es una estrella. Sí, sí, sí. Melvin Rafael es una estrella. Melvin Rafael es la autora de la canción. Entonces, esa controversia, que casi me la prohíben, por cantando a una niña de 13 años. Yo lo que estoy dando es un consejo a una niña. El otro día fue que empezó la controversia. No, pero aquella vez me la intentaron prohibir. También. Ah, ok. Y ahí, para finalizar la respuesta mía, vino Demasiado Niña. ¡Pum! El tablazo. Exitulante continental. Despecho pegó la canción. Y la canción. Y le digo, yo voy por aquí, espérate. Yo voy yo por ahí. Pégame tu vicio, dicen por ahí. Ay, mamá. El vicio de amar. A mí no importa lo que diga tu mamá. No le pongo. Déjame tu vicio, mamacita. No le pongo nada así. Si lástima me da, aún corre. La corta vena. Yo tengo una pregunta. Tú no le puedes poner la mano a Somaili. Somaili es como el iPhone 5. ¿Cómo? Sensible al tacto. Yo tengo una pregunta. Ayer me puso la mano. Tengo una pregunta. Toda la que tú quieras. Es una pregunta que yo sé. Vamos tímidas tú. Es. No, yo te interesa. No, yo estoy disfrutando. Admirando su inteligencia, escuchándolo, escuchándolo. Claro. Es que donde usted se plantea hay que callar la boca. Porque hay que escuchar. Vamos, ¿eh? Claro, pero es que es bueno. Ay, Dios mío. No le dejan ponérmelo lente. Frieta, hambre. Yo tengo una pregunta y sé que muchas mujeres estarán muy orgullosas de yo hacer esta pregunta. ¿De qué lado de la cama tú duermes? ¡Oh! ¿Cómo así? Te respondo de verdad. ¡Oh! ¡Oh! Espérate, corazón. Yo no tengo puerto. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Porque usted dice, oye, oye, ojo. Y el que tenga puerto de la cama para dormir tiene problemas. Ajá. Es que tú no puedes pensar en que tú vas a dormir en una esquinita siempre. Si yo llegué a la cama y yo veo a la mujer mía que está medio del lado, yo me pongo medio del lado también. Y si me quieres dormir, duermo del lado, duermo del lado. Mira, déjame decirte que me está escribiendo por aquí mi querido Luis Contreras. Mira, hablábamos hace algunos minutos de él. Él vive en Colombia y me dice, oye, yo doy fe a eso. Dormir juntito siempre suena todo el día en las radios y en las discotecas. Tú tienes una plaza buena en Colombia. Súper buena. Colombia es, no me corresponde decirlo, ni me gusta decirlo, pero Colombia es. Es la plaza número, entre Colombia y Venezuela, Perú, son, tengo la fortuna, la dicha. Te quieren mucho. Te quieren mucho. Esa paleta de colores, como decimos, de todo Centroamérica, seis países de Sudamérica y Colombia y Venezuela son mis países más importantes. Y tú tienes unos videos como un especial con un artista colombiano, con uno de Vallenato. Bueno, con Felipe Peláez. Con Felipe Peláez. Pero con Mortal, si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. El otro día lo compré. Felipe Peláez. Pero una cosa. Con Silvestre Dangón también. Me encantó, de verdad que sí. Con todo mi amigo. Colombia yo voy literal, o sea, cada 15 días. Cada 15 días. Se suponía que yo tenía un show en Venezuela este viernes, un show privado en Maracay. Imagínate, está complicado. O sea, obviamente no va, pero Venezuela está a mí igual. Venezuela es uno de los países que me ha dado tanto. Yo entiendo que hay un 30%, 40% del público de Vierreira en Latinoamérica, colombiano, peruano. Eso es verdad. Venezolano, de Guatemala, de Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Perú, Costa Rica, los panameños y los dominicanos, por supuesto. Yo tengo una pregunta. Más abarcas todas las generaciones, que es lo que más me impacta de ti. O sea, desde gente jovencita que baila y canta a gritos pelados, que ve un video de una muchachita loca cantando las canciones. Y yo tengo una pregunta para ti. Yo quiero que me des el secreto para mantenerte así, conchule. Yo no hago nada, ni me hago nada. Yo sí duermo bien, me alimento bien. Eso es importante. Y ¿sabes qué? Y de verdad que tómenlo en nota, dormir bien, tratar de dormir más pequeñito que uno puede, ¿verdad? Fácil. Tratar de dormir mínimo 7 horas, 8 horas diario. Alimentarte bien, hacer de vez en cuando tu ejercicio de cardio, por lo menos. Y no mirar a quién. Yo no soy chismoso, a mí me gusta. Eso es lo importante. O sea, no, no, no. No estar pendiente de nadie. No, yo estoy pendiente de todo. Suave gente. Pero tranquilo. Exactamente. ¿Tú sabes que Clara es blanca, ¿verdad? Blanca. Sí, blanca, bonita. Mira, manejalo, mire. Manejalo. Ahora te voy a volver a contestar. Yo he sido testigo, don Jochen, de que el caballero aquí presente... No, 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 espérate, espérate. Dime, Eddy. ¡Ay! Era una cosa, corazón. Ahora, ¿cómo lo haces? Pero el respeto, corazón. Yo tengo 60 años. Ya. Ay, ay, madre. Pero dime, dime, dime. Dime, Eddy. Soy testigo, soy testigo de que Eddy, cuando sube a tarima, las mujeres se ponen, que es una cosa, don Jochen. Se ponen rápido. Don Jochen, suben a la tarima. Suben a la tarima para bailar con él y todo. Y él cantando en vivo y suben a retar a ella que sí, vamos a bailar. ¿Cómo usted puede controlar eso? ¿Por qué? O sea, alguien que es... ¿Eso no se controla? No, en las vallas. Nunca le ha pasado como que alguna chica, alguna dama se sobrepase. A mí me ha pasado de todo, mi amor. Un poco. En la tarima y abajo de la tarima también. ¡Ah! Muchas gracias. Porque yo me pongo de jodón a ver. ¡Ah! En las fiestas, por ejemplo, esa fiesta de Navidad, Jochen. Sí. Ay, ay, ay. Fiesta de empleados. Fiesta de empleados. Ay, 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 ay. Ese departamento de... Y yo, y yo, tengo la suerte de bailar con una de ustedes. Ah. Una, veinte años. Todas las mujeres ahí ya tú sabes. ¿Quién baila conmigo? Y yo, y yo bajo bailar. Y ya tú sabes que es un buidero. ¿Te han agarrado el micrófono? ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Ey, espérate! ¡Ey! 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 ¿Cuánto fue que tú dijiste? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo tú tienes, Eddy? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, no te da vergüenza! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Ey! No, lo de él es diario. La misma edad que yo. ¡Joji, ¿qué es lo que tú bebés? Vino. Vino, vino, vino. Yo bebí vino. Por suerte. El domingo. El domingo me bebí mi vinito. ¿Tú tomas? ¿Tú tomas? ¿Regularmente? ¿Vino? Vino. Yo me veo un pote de vino. Una botella. Con mi mujer o quien sea. Tú voy a llevar a mí hasta aquí. Y tengo una cita con unos amigos. Y un vinito. Tu vinito. Un pote de vino. le voy a mandar su vino pero no te liquide yo le he dicho a Marta cuando te veas que yo me pongo de sabroso el chivirico dime ya chivirico evidentemente que la orquesta de Wilfrido en su momento fue el norte de muchos artistas y en el momento que tú estuviste en esa orquesta había un frente muy competitivo muy fuerte como tú te sentías había una tiranteza como se manejaba eso no, no había eso porque no se permitía Wilfrido y también nosotros mismos no nos permitíamos eso había una armonía grande muy estrecha, muy directa y un respeto sobre todo para mí, haber pasado por Wilfrido Vargas fue no una escuela no una simple escuela fue una universidad hermano de la vida porque no solamente ahí fue grandioso para mí la la plataforma de yo pararme en un escenario y mover un show el que tú quieras yo toco una boda por ejemplo el sábado el movimiento de una fiesta de la boda no es lo mismo que un concierto multitudinario totalmente diferente el aniversario de este señor que tiene ¿cuántos años? 47 pon a Joche pon a Joche de ejemplo un espectáculo multitudinario como por ejemplo los famosos festivales de presidentes no es lo mismo que una boda son cosas entonces ahí con Wilfrido yo aprendí todo ese tipo de cosas pero el respeto fue grande por ejemplo estar al lado de un Rubí Pérez cuando yo empecé con Wilfrido yo tenía aquí al lado mío aquí estaba yo al lado mío estaba Peter Cruz al lado de Peter Rubí Pérez y allá estaba Jorge Gómez y también Jim Chambers posteriormente a eso y la coreografía bueno todo era el pantalón era tal los zapatos botas número tal colores todo el mundo igual hasta el corte igual era normal Joche perdóname que los cantantes de Wilfrido pasaran su centro por algún instrumento porque vi que tocaba batería y me parece que Peter Cruz también y Guira Wilfrido duró un tiempo sin Guirero muchos años y yo lo que pasa es que yo era el cantante como romántico de Wilfrido yo cantaba New York Star Spreading de New York pero lo suelta así como si tú sabes yo cantaba canciones en inglés on a propósito de Man ¿te favoreció eso para el jardinero? el jardinero fue yo no me lo esperaba yo no era rapeo exacto yo no era si yo no sabía rapear yo yo era cantante de canciones de notas largas de canciones de José José de Javier Solís de Nino Bravo bueno de hecho tú hiciste hasta un un tributo a Javier Solís a Javier Solís y por qué Javier Solís ¿y por qué Javier Solís ¿ustedes recuerdan la canción I see the hip 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 esa canción eso estaba pegado en los 85 y yo me pasaba y yo me pasaba con esa van y ya con Wilfrido sin grabar el dinero I see the hip en los aeropuertos I see the hip yo no sabía igualito que Wilfrido desde su esquina de ahí fue que Freddy hizo el y me dice Wilfrido en una Eddie eso que tú estabas rapeando ¿de qué se trata eso? caballo por eso es una canción que está pegada en el mundo entero ¿cómo es que dice el papi? y yo se la grabé entera y dice Willy muy bien a la semana viene Wilfrido Eddie aprende este rap en inglés y en español me lo puso en el carro que tenía no sé cómo te atreves decímelo a mí que tiemblas I found an imposter digo yo caballo pero yo soy rapero tú sí eres rapero yo te vi hace 20 días y yo voy a ir para acá y voy a ir rapeando así que vamos a grabarlo la semana que viene y así nació y surgió el Jalinero mira que bien mira por aquí me escribe mi querida Judith Estefan y dice que Eddie Herrera fue el único merenguero que escuché ya parece que andaba por Colombia en la feria de Cali y eso fue en la plaza Jairo Valera sonando en uno de los restaurantes y en una chiva de Cartagena una chiva una chiva una chiva oye a mí me da un pique cada vez que Eddie Herrera dice su edad porque ese tipo que pasa coño como es que Eddie Herrera como que se está bebiendo un vaso de agua y dice no yo tengo 60 años ¿cómo es que Eddie Herrera tú eres un abusador criminal Dios mío qué buena está esa aló buenas Eddie Herrera con nosotros buenas 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 hola ay se cayó buenas Eddie Herrera dos mil juntitos buenas si Jochi yo quiero preguntarle con eso que Eddie Herrera dijo a mí me parece que cuando Ulfrido le entregó ese jardinero se lo se lo arregló el maestro Superfran esa es la pregunta yo creo que fue Superfran se lo dio en 1982 no no 82 no 85 82 85 86 estaba hecho en el 82 ah no sabía no sabía eso otra pregunta qué tú opinas de la interpretación que hace el joven colombiano ahora del jardinero que para mí lo hace muy bien muchas gracias te refieres a Lessing no sé bueno lo que pasa es que Lessing un gran artista maravilloso colombiano hizo interpretó el jardinero las dos cosas él la parte de Jorge Gómez con los falsetes y la parte mía en inglés y español y eso yo nunca lo había visto o sea Lessing se llama si te refieres sí y aclarándole aclarándote Superfran escribió el rap en español del jardinero que lo escribió en el 82 yo no sabía de verdad no sabía porque Ulfilo me entregó ese rap en el 85 igual que el rap en inglés y se grabó en el 85 86 la canción una cosa pero ese muchacho que tú dices quién es él es un gran artista colombiano y él tiene un orquesta o algo él tiene un proyecto musical él fue uno de los grandes cantantes también él fue parte de Ulfilo Vargas colombiano tiene un proyecto allá que está comenzando con fuerza todavía no ha no ha explotado a nivel internacional pero tiene unas cualidades increíbles él hace una digamos una imitación para decirlo de alguna manera pero lo hace muy bien muy bien o sea los tonos y eso la entrada lo maneja muy bien Jorge tú he escuchado un en vivo que tiene 10 redas con Wilfrido cuando celebraste en YouTube que celebraste mi espectáculo agradecido tú lo he escuchado Jorge que Wilfrido habla pero eso yo lo pongo en mi casa eso es como que están ahí y también tú con los free covers tú hiciste algo también sí los muchachos muy buenos sí sí tú lo conoces sí claro el más reciente fue creo el de Rey Ruiz Rey Ruiz sí y lo bueno el primer perenquero que grabó fue Rubí Pérez sí luego de Rubí grabó Ilegales sí luego Miriam Cruz Miriam Sergio Válgata también grabó entonces Mayiguan sí grabé yo y después grabó Miriam Miserio fue el último merenguero ese muchacho que te gusta el pollo brito el pollo brito el primerito fue yo creo que el pollo brito no hay unos recientes hay unos recientes no está bueno pero digo yo el primero que yo vi así fue pero tremendo músico Free Cover es un proyecto muy interesante de un grupo de muchachos muy espectaculares músicos de Maracaibo sí el 90% de esos músicos buenísimo que se fueron a vivir a Miami pero ya arrancaron en pandemia en pandemia en la casa de uno de ellos de Grey de Gay de Ney el guitarrista entonces empezaron así y qué hacían invitaban a un artista y cogían micrófonos cámaras y así invitaban a gente y hacían un popurrí como son buenos músicos hacían un popurrí y eso que tuviste el popurrí que me hicieron a mí de mi sexto grande lo trabajamos entre los dos y así lo hace con cada artista lo graban increíble lo graban a canales lo mezclan con 12 cámaras 4K sí lo suben a su canal de YouTube y esos muchachos en Latinoamérica es una locura no hay la calidad donde quiere que haya un venezolano en el mundo de hecho a mí se me abrió Chile con una fuerza impresionante gracias a ese Free Cover llenamos el Movistaralera del Chile de 12.000 personas ¿y sabe cuántos venezolanos habían? 8.000 la calidad de esos muchachos no pero ya ellos están en un estudio están haciendo conciertos no, eso no es un estudio eso es yo creo que es una localidad ya está abierto posteriormente buscaron un estudio un estudio a los buenos tres últimas preguntas para Eddie Herrera buenos hola buenas Eddie un abrazo hermano encantado encantado uno de los nombres que hay que escribirlo en letra mayúscula y sombreada a nivel de merengue que honor que honor hermano gracias un pequeño aporte para traerte ese recuerdo la canción que tú dices es Rapper Delight de Sugar que fue la primera canción éxito comercial en el género rap así mismo fue así mismo fue el primer éxito no la primera canción el primer éxito increíble eso fue una locura yo a veces de vez en cuando la traigo conmigo pongo hay un video que no un video original un video de un show de ellos en una discoteca que lo pueden buscar y la verdad que eso fue una locura 1985 fue esa canción segunda de tres buenas buenas tardes buenas tardes saludos a todos Don Jochi mmm y usted sabe que hace unos años que los hombres de este país se han encargado de retregarnos en la cara que J-Lo tiene cincuenta y tantos años y se ve super bien si ese es el J-Lo de nosotros muy bien el J-Lo de la mujer wow 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 cincuenta y cinco tiene J-Lo ay Dios mío una última buena no puedo decir nada aquí hay que hacer algo con Eddie Herrera en el país dime porque el otro día anunciaron Eddie Herrera es Peñazuazo y Peñazuazo iba de segundo y tú yo creo que tú veas la cara de las mujeres cuando cuando el maestro Peñazuazo se fue bueno después de Eddie Herrera con una camisa rosada sudada ya tú sabes no diga eso ese es mi hermano y donde fue eso ese es mi granio hermano estoy haciendo bullying yo ya digo gordo de oro dime a ver como fue el asunto la doña 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 por eso por eso que el merengue está como está ¿dónde fue eso? no diga eso no diga eso yo no lo recuerdo no pero para yo saber un excelente cantante ¿dónde fue eso? no es un show pero que donde fue eso que yo no recuerdo no déjalo ahí no déjalo ahí no déjalo ahí pero no no fue así no fue así ¿cómo fue? yo solo digo que no fue así no normal hice mi show encendido pa 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 y él también pa 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 y me mató con los mamos porque Eddie Herrera y Peña Soso son igualitos a Eddie Herrera le dicen el galán del merengue el galón no 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 donde la gente puede descargar el tema por favor en todas las plataformas digitales a dormir juntitos live Eddie Herrera Fitz Miriam Cruz mañana estaré con María Celas y me lo permiten decir en vivo con mi banda y tendré a Miriam Cruz acompañándome cantar esta canción en esta noche María Celas así que que chévere muy bien bueno ya lo saben Eddie Herrera ha estado con nosotros es el mismo golpe que chévere que chévere que chévere Gracias por ver el video.